En México, el lenguaje de señas está reconocido como lengua nacional y se considera patrimonio lingüístico de la nación. Incluso existe el Día Nacional del Sordo, celebrado el 28 de noviembre con el objetivo de concientizar a la población sobre los obstáculos que viven las personas con discapacidad auditiva y reflexionar sobre cómo se pueden incluir de forma más justa en la sociedad. Imagina usted que un día despierta y no puede oír y tiene que realizar todas sus actividades diarias en esta situación. ¿Usted podría desempeñarse igual en su trabajo, en la escuela o interactuar adecuadamente con su familia, amistades o con algún servicio de emergencia? ¿Cómo podría incluso expresar cosas tan simples pero importantes como sus alegrías, sus tristezas o frustraciones? Es complicado, ¿verdad? Pues según el Inegi, en Guanajuato, cerca de 35 mil personas tienen alguna discapacidad auditiva y según la Asociación de Sordos del Estado de Guanajuato, ASEC por sus siglas, se estima que alrededor de 1.800 personas en el Estado tienen sordera total, las cuales son usuarias de la lengua de señas mexicana como forma de comunicación. Por eso se celebra en México el Día Nacional del Sordo, con el propósito de concientizar a la población sobre las problemáticas que vive esta comunidad y conmemorar la creación de la primera escuela para sordos por decreto del entonces presidente Benito Juárez, el 28 de noviembre de 1867. Las necesidades de las personas sordas es falta de intérpretes para que sea suficiente en los hospitales, en diferentes ámbitos. La mayoría de las veces que acudimos nos acompañan familiares para poder trabajarlo o para poder llevar esa comunicación y la problemática de las personas sordas pues es esa, en el ámbito educativo y en varios sectores. Es importante que estemos estudiando las personas sordas incluidas en las escuelas para tener un mejor futuro desde niños, jóvenes, adultos y tener un mejor futuro. Desde hace más de 20 años, la Asociación de Sordos del Estado de Guanajuato integra a más de 400 personas sordas, incluyendo asociaciones de municipios como León, Silao, Irapuato, Celaya, Salamanca, Guanajuato, entre otras. A partir de la pandemia, que no hemos salido con una nueva realidad, nos hemos quedado en casa, la comunicación ha sido mayoritariamente por Zoom, por reuniones, seminarios, talleres, de lengua de señas y nos quedamos en casa trabajando por Zoom, a partir de la pandemia. Así que ya sabe, el obstáculo para los sordos no es la discapacidad, sino la indiferencia social. Esté al pendiente de los cursos virtuales de esta asociación en Facebook y aportemos nuestro granito de arena para incluir plenamente a esta comunidad. Y usted, ¿ya aprendió lengua de señas? Con imágenes e información de Jorge Rodríguez, interpretó para TV4 Noticias, Juan Pablo Sánchez Padilla. ¡Gracias!